Hay unos 14 cuerpos cuando están en plena recta de la estrategia Ocean Classic, Ocean Classic está dominando a War Kaolic que insiste en el segundo, Gustavo Desta en el tercero reclutado en el cuarto, hacia el quinto Campo Emperador luego se aproxima Eduardo Jojo, igualmente Frack sigue Chiquillo Héctor en el último puesto pero ahora están solo unos 9 cuerpos están pisando terrenos de los 750 metros finales de carrera la media milla en 48-3 está dominando la situación Ocean Classic War Kaolic y Campo Emperador sobre todo Campo Emperador viene mejorando mucho por dentro Campo Emperador, se ha venido a la delantero Ocean Classic en el segundo War Kaolic en el tercero igualmente Gustavo D trata de volver por la parte central de la cancha cuando gira la última curva entran en la recta final Gustavo D es el que se ha venido a la delantera desde el fondo Campo Emperador viene descontando ventaja con reclutado y Frack hace lo propio por segunda línea ahora sí, Campo Emperador por fuera se viene a dominar la situación insiste, reclutado por dentro reclutado por dentro Campo Emperador por fuera, reclutado tiende a dominar la Campo Emperador Frack para el tercero domina, reclutado va a ganar reclutado ganó reclutado segundo Campo Emperador tercero Frack luego Gustavo D War Kaolic Ocean Classic, Eduardo Jojo último Chiquillo Héctor gracias por ver el video